Señorita, muy buenas noches. Buenas noches, joven. Discúlpame el atrevimiento que me acerca de esta manera. No es mi intención, ¿no? Pero como yo le veo paradita, ¿no? Eres la chica más hermosa que he podido ver en toda la fiesta. ¿Puedes hacerme caso, amiguita? Sí, sí, joven. De que te estoy hablando y te estás ignorando. Buenas noches, joven. Buenas noches, amiguita. Entonces, te estoy hablando, escúchame. Como yo... ¿Puedes mirarme un ratito? Joven, yo te escucho con mi ojo. Con mi ojo, diga. Con mi oreja. No te confundes. No te escucho con mi boca. ¿Ya, joven? Por favor. ¿Por qué no me ignora? ¿Por qué eres así? No te estoy ignorando, joven. Aprende ser locuraria. Aprende ser locuraria. Ya, discúlpame. Estamos en la fiesta. ¿Y? Estamos en la fiesta. Déjame, pues. Soy hermana, cristiana soy. Pero, amiguita, un bailecito que la hay que hacer. Amigo, discúlpame, amigo. ¿Lo conozco? Mira, ya no me lo conozco. Dime, ¿lo conozco? ¿Quién se conoce a la fiesta? Dime, ¿lo conozco? No. ¿Nos presentaron? ¿Y? ¿Qué te lo conozco? Eh, ¿puedes dejar de pelear y ofrecer mi turrón? No, 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 no. Dice, salte. Abre, abre, engaña. ¿Cómo pasa? ¿Qué número con los bebes? Ahí si engañas. Tengo cuarto, tengo cuarto, baño, todo. Tengo cama, cama sutra ahí. Siete números y saqué. Vaya para allá.